Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida jugando la copa esta de juntar los 20 puntos Que ya saben que una vez que pasas los puntos, tipo pasas muchos puntos Te toca contra gente muy buena que tiene esa misma cantidad de puntos también Así que eso, espero que les guste mucho Quiero decir que esta partida no es una partida con muchos puntos O sea no es gente que juega muy bien, eran las primeras, así que gente random Pero es una partida que estaba jugando con WoWi Y que la verdad que hice una banda de kills Así que WoWi te fuiste un poquito cargado Para los que no lo conocen, WoWi es mi amigo peruano Que lo conozca hace banda ya desde antes del Fortnite Pero eso, espero que les guste mucho la partida Decirles que todavía sigue en pie el sorteo de pavos de Fortnite Que hay muchísimos pavos para ustedes Así que primer link de la descripción está el link del sorteo Donde están los requisitos Así que eso amigos, espero que les guste muchísimo la partida Dejen un like si les gusta Y nos vemos durante el video Los quiero mucho amigos, gracias por todo, chau Pau, doscientos soles, chau Vamos a jugar rojo, boludo Que, perdón, repetí ¿Cómo está instalado? ¿Eh? Vamos a borrar el móvil ¿Qué te da risa, como lo dice este? Me da cringe, boludo Cringe, te voy a dar en el culo No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? No hay más gente Acá hay uno Acá hay uno ¿Dónde está? La rafa Me trae Me trae otra Bueno, ahí Escudo el 50 y mediquita ahí Para subirte al 100 No, ni ahí, boludo O sea, estoy jugando normal Tipo, ayer me sentía mejor jugando Retail yo creo que va a haber más gente O sea, los dos lados Pero acá, mirá, en un avión ¿Ustedes suben? Bueno Oh, my God Oh, shit Ay, Dios Tengo... Tengo... No sé, quedó todo ahí Re poco loot quedó ¿No hay más gente ahí? Acá escucho gente Escucho gente Ahí hay gente a lo lejos Sí Ahí hay gente a lo lejos No, amigo, what the fuck? Está acá abajo Subió Se me murió Iván, eh Espera, me dispararon de otro lado, amigo, no sé de dónde Hay más gente acá ¿Hay más? Mira, hay uno ahí No, amigo ¿Por qué no me controla aquí, amigo? What the fuck? ¡La puta madre! ¿Qué pasó? Toma un mini Dejá de robar el kill, amigo Estás re enojado con la vida, tranquilo Lo van a matar a este Lo van a matar a este Mirad, en el aire lo van a matar Cuál para allá, eh Acá es que hay un rival en el esplante No le pegué Porque soy buenísimo Wowie Bancala, boludo ¿Dónde están? No, me muero Mira más gente con portal Ah, viene por acá Cubrime, cubrime Quédate por ahí afuera mirando Se plantaron arriba, se plantaron arriba Oh, está más No, amigo Tengo gente acá arriba También tengo gente yo acá abajo, amigo Bajá, bajá y tira todo, ¿eh? Wow, va a estar difícil tirar todo, amigo Sin que me peguen Tira todo nomás Tira uno Muerto Muerto Solo, ¿no solo? Acá hay jugo, el 50 apagó Vení, dale Amigo, estoy viendo el pedo, ¿eh? Porque tiene que venir acá Me estoy viendo carregado a un nivel impresionante Me doy cuenta, sí Preparate que mañana se viene video Dice, el garca ¿Me mataste? Arriba hay uno, mirá, wow Muerto Oh, my God Último tiro Oh, my God Amigo, que pegas, ratón de mierda Me tienes que intentar revivir ahora Por ahí detrás tuyo no es tuyo Pero, ¿estás cerrado? Sí, sí, sí Decime si viene y ya está Yo llámate a uno Viene, está acá Tranquilo Me curo Ahí abajo el último Cuidado, estas trampas de él El otro estaba dentro de un... Se me volvió a la mierda Vámonos de acá Acá está Escudo de 50, todo, mirá Mucho escudo de 50, wow El nuestro Mira lo mierda Son unos bots, amigo Me matan esto Pega, rata de mierda Está encerrado, Iván Trampealo, por favor Salió Tengo Rift de vuelta Uso No, espérate Me pongo el Giorgio No, que ideal No, mirá Está al frente Al frente mío Ah, pero son dos bots No, me pongo el Giorgio Amigo Amigo Pero por qué se puede recargar en medio de PvP mongólico de mierda, personajito ¿Eh? Ahí va, está seguro En esas construcciones Arriba del todo, mirá Lo viste Rompetodo, rompetodo Son diferentes, creo, ¿eh? No, no, que presente ¿Cuántas kills hiciste, wow? A mi lado, 10 32 kills hicimos No, mentira, hice 4 4 hiciste? ¿Sabés cuántas hice yo, no? 22, wow Sí, sí, lo invité en vivo